Ana Mena Tan solo atrévete y vamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo Completamente ahora Contigo a solas Que aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera Entera, oh De invierno a primavera entera, oh Pa' qué busco si te encontré Un amor nuevo, ¿para qué? Tú lo sabes y yo lo sé Si me quedo tú quédate conmigo Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que nos separamos Que aunque antes me equivoqué No vuelve a pasar, yo sé Qué tonto fue el día en que se fue No Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Tú te sientes bien A un paso de la luna Confías y te digo Que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente Mi vestido resciende Y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera Oh, de invierno a primavera entera Oh, el sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena, adiós, buenas noches ¿Y qué nos importa que piense la gente? Y aunque mira, no sé si es indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nula mi mente Mi vestido resciende Y yo me pierdo completamente ahora Contigo a solas Y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera Oh, de invierno a primavera entera Oh, el sueño que está cerca, tan cerca Oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez Yo me pierdo Gracias por ver el video.